El Espíritu Santo Y en esta otra, Lucemon y el Tumbo La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ritmo echaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ritmo echaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos Cádale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos Cádale los pelos, sácalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ritmo echaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ritmo echaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos Cádale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos Cádale los pelos, sácalo del ring Bien, ay, 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 ay Gracias.